¡Exigente! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sean tan amables de tomar asiento. ¡Gracias! ¡Favor de tomar asiento! Preside esta reunión con diputados federales y partidos en coalición el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Lo acompañan el licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación Diputado Ignacio Mier Velasco Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados Diputado Alberto Anaya Gutiérrez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados Y diputado Carlos Alberto Puente Salas Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados También contamos con la presencia de integrantes de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados sean todos bienvenidos Toma la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Amigo Adán Augusto Saludándote con mucho cariño y afecto Ignacio, diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena Muchos saludos Amigo Carlos Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Presidente de la Cámara de Diputados Diputado Sergio Con cariño La presencia también de nuestro amigo Mario Delgado Presidente del Partido Morena Diputadas y diputados que participamos con mucho orgullo apoyando la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente Licenciado Andrés Manuel López Obrador Estamos contentos Estamos también entusiastas y optimistas porque nuestro presidente ha sabido cumplirle al pueblo de México no nada más en cuanto a sus proyectos emblemáticos que es la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles no nada más la construcción del Tren Maya o bien el tema de la refinería Dos Bocas Paraíso Tabasco el corredor trasísmico son procesos que van a transformar y van a tener efectos multiplicadores para el bienestar y el desarrollo de México son proyectos estratégicos El pueblo reconoce también todos los apoyos que se están dando a adultos mayores a los jóvenes con el programa Construyendo Futuro el programa también para discapacitados y sobre todo el programa para apoyo al campo sembrando vida el apoyo también que con mucho cariño afecto se está dando a los sectores más pobres de países como El Salvador como Honduras Guatemala porque es el desarrollo regional a final de cuentas lo que va a arraigar a la población es lo que les va a permitir que sigan ellos en sus comunidades eso hay que hacer eso lo entiende muy bien el licenciado Andrés Manuel López Obrador esperamos que el gobierno norteamericano también termine entendiéndolo para que el tema de migración que tanta complicación tiene pues sea resuelto en la línea y el ejemplo y la forma en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está poniendo la muestra queremos por eso destacarlo y hacer motivo de reconocimiento decirles también que nuestras bancadas han demostrado en el Cámara de Diputados y en general en el Congreso de la Unión que siempre hemos estado apoyando las propuestas de avanzada que nuestro presidente nos ha presentado estuvimos con él en la lucha por la modificación constitucional para la reforma eléctrica que garantizaba un derecho humano para todos pero sobre todo tarifas más justas para los usuarios para el campo y esa situación también era en la lucha por buscar soberanía y seguridad energética con visión de futuro pero sobre todo es una segunda nacionalización que de manera resuelta nuestro partido va a seguir apoyando en ese terreno en sus acciones en bien de México nos la seguimos jugando con nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador Reconocemos también la iniciativa que hace que el litio importante elemento en la vida moderna en la vida de la digitalización efectivamente con esa iniciativa presentada por nuestro señor presidente queda en manos de la nación ese importante elemento que va a garantizar para nuestro país soberanía pero sobre todo es un acto de gran nacionalismo que pone en el centro la recuperación para el bien de los mexicanos de importantes elementos que los neoliberales quisieron privatizar está pendiente también el ejercicio de una reforma petrolera no podemos esperar que siga en manos los potentados extranjeros y nacionales este importante recurso que debe ser la palanca de desarrollo de México la palanca de la prosperidad la palanca también para buscar un México más igualitario más soberano más democrático y más libertario en ese planteamiento en ese esfuerzo señor presidente cuente con el partido del trabajo y sus legisladores y cuente también con todos los diputados que integramos la cuarta transformación en el Congreso de la Unión sigue haciendo ya una transformación profunda en este país al cambiar las prácticas políticas la austeridad republicana la honestidad como regla de funcionamiento es una escuela es una cultura un lineamiento un eje básico de la cuarta de la cuarta transformación y muy fundamental para que los recursos efectivamente se sigan utilizando para garantizar el desarrollo económico y social del país y cada día ganar más soberanía en ese terreno tan importante señor presidente nuestro partido estará con usted y sus legisladores porque representa garantizar garantizar para las futuras generaciones un mundo mejor y un México más promisorio señor presidente estaremos con usted muchas gracias toma la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas coordinador del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México de la 65 legislatura de la cámara de diputados muy buenos días señor presidente gracias por recibirnos aquí en Palacio Nacional es un honor para mí hablar a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario que integramos al partido verde en la cámara de los diputados saludar con respeto y afecto al secretario de gobernación compañero y amigo Adán Augusto López saludar a las dirigencias nacionales de los partidos que integramos esta gran coalición en la cámara de los diputados a Mario Delgado a Karen Castrejón mi presidenta y Alberto Anaya y a mis compañeros coordinadores parlamentarios Nacho Mier gran amigo solidario compañero de todas estas batallas Alberto Anaya y claro saludando también a nuestro presidente de la mesa directiva diputado Sergio Gutiérrez señor presidente hace poco más de cinco meses y medio nos recibió aquí y desde el grupo parlamentario del partido verde le decíamos que íbamos y ratificábamos nuestro compromiso de seguir acompañando el proyecto transformador que usted encabeza para esta nación y hacíamos también el compromiso de ir a defender la iniciativa de reforma eléctrica compromiso que hoy venimos a informarle cumplimos señor presidente cumplimos socializándolo con el pueblo de México cumplimos analizándolo a fondo cumplimos mejorándolo cumplimos con esa aceptación y estatura política que usted nos ha dado el ejemplo de poderlo enriquecer con todo lo bueno que podía nos encontramos ante una cerrazón política que le negó la oportunidad de una mayor justicia social a las mexicanas y a los mexicanos hoy el pueblo de México se siente traicionado se siente traicionado por aquellos que le negaron el acceso a las tarifas más justas de la luz que le negaron el acceso a un derecho humano como precondición para una mejor calidad de vida que le negaron la oportunidad de transitar verdaderamente de las energías que contaminan a las limpias nosotros en el partido verde tenemos un principio nuestra bandera que es el medio ambiente y vamos a seguir trabajando por ello pero también estamos convencidos que lo que se quedó ahí atorado y no se logró fue un documento legislativo pero que con las herramientas a nuestro alcance seguimos adelante y de manera inmediata avanzamos con el siguiente tema el litio algo que sí se logró afortunadamente la Suprema Corte de Justicia abordó el tema y de manera responsable reconoció algunas de las cosas más importantes en la ley de la industria eléctrica y estoy seguro que bajo su liderazgo habrá de hacerse justicia social en el acceso a la electricidad para todas y todos los mexicanos porque no debe de tener otro sentido más que verdaderamente las y los mexicanos tengan un mayor acceso y mayor facilidad para la electricidad como lo era darle la oportunidad de tarifas reales y justas al bombeo de agua para los pozos de riego agrícola a que los ayuntamientos paguen una tarifa de un servicio público y no industrial o comercial eso es lo que se buscaba trataron de repetir las mentiras millones de veces y algunos algunos mexicanos les habían creído pero creo que hoy el pueblo de México se está dando cuenta de lo que era la realidad vamos a seguir trabajando para demostrarle a México que estábamos en lo correcto y que quizá no se logró una modificación constitucional pero que lo vamos a lograr en los hechos encabezados por usted con su liderazgo vamos a seguir trabajando asimismo ratificamos el compromiso de seguir trabajando desde la Cámara de Diputados para respaldar este gobierno para respaldar esas políticas públicas que buscan un mejor país un país más justo más equitativo y de más y mejores oportunidades señor presidente refrendamos nuestro compromiso agradecemos la oportunidad de estar aquí nuevamente con usted y le decimos que cuenta hoy con 40 diputadas y diputados del Partido Verde que tuvimos dos bajas dos traiciones pero hoy nos encontramos más unidos que nunca y que cuenta con 276 que vamos a acompañarle hasta el último día de su mandato muchas gracias señor presidente gracias compañeras y compañeros Toma la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco coordinador del grupo parlamentario de Morena de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados Muy buenos días señor presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador es para mí y quiero transmitirle el entusiasmo que tenemos todas y todos los diputados de la 65ta legislatura de estar aquí en Palacio Nacional con el fundador y líder del movimiento transformador en México es un honor de estar saludar también con mucho con mucho cariño hemos tenido largas jornadas de colaboración en el pleno respeto a la división de poderes hemos encontrado canales de comunicación amplios fluidos consistentes de entendimiento con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández hoy estoy acá representando con el mayor honor a mis compañeras y compañeros diputados de nuestro partido Morena lo hacemos teniendo como testigo a nuestro presidente Mario Delgado al que saludo con cariño al presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez y especialmente especialmente a los coordinadores del partido verde Carlos Puente del partido del trabajo el maestro Alberto Anay Quiero en principio comentarle que el día de hoy termina el primer periodo ordinario de sesiones de nuestra legislatura perdón segundo del primer año legislativo lo hice para ver si bueno en este es que para mí es el tercero bueno concluimos este periodo de sesiones con un avance significativo que si lo comparamos con el periodo inmediato anterior o el primer año de ejercicio de la anterior legislatura tenemos 144 reformas a diversas leyes del andamiaje institucional legal de nuestro país generamos seis nuevas leyes y estuvimos quizás en la más trascendental el año pasado en el mes de marzo se promulgó las reformas a la ley de la industria eléctrica quizás lo más importante de ella era la definición de un nuevo modelo para México que recuperaba no sólo el control de la industria eléctrica sino modificaba el modelo eléctrico en México hoy para fortuna de los mexicanos y blindaje de la soberanía energética el modelo en la industria eléctrica en México pasó de ser comercial a un modelo de servicio público y eso quedó en la ley también quedó establecido en la propia ley que la determinación de los costos de generación ya no serán bajo el modelo de costos unitarios basados exclusivamente en el costo variable combustible sino se incluyen todos los costos lo que le permite a la comisión federal de electricidad encabezar en términos de optimización de recursos y determinación de costos el liderazgo en generación eléctrica en México se logró también que no hubiera discriminación en el despacho y que el criterio de energía limpia incluyera a las 60 plantas hidroeléctricas de los potentes ríos de México que permiten la generación de más de 18 mil megawatts y que estaban siendo discriminados con la ley vigente hasta ese momento y algo fundamental algo que tiene que ver con la economía de 43 millones de familias mexicanas de cerca de 5 millones de productores agrícolas organizados en torno a los pozos de riego que tiene que ver con los 2 mil 446 ayuntamientos en México que para garantizar el derecho a la seguridad eran impagables los costos por el servicio de alumbrado público lo es también para garantizar el derecho al agua que hoy los sistemas operadores en México lo proporcionan al 80 por ciento de la población y que el costo por bombeo también tenía tarifas industriales y no tarifas de servicio público hoy lo hemos logrado pero lo más importante lo más importante es dejar de sangrar la economía de las y los mexicanos porque ya no hay no habrá ni debe de haber subsidios ilegales y contratos ilegales para favorecer intereses privados lo peor intereses extranjeros que representan para utilizar la moneda de cambio de la tecnocracia y neoliberal 22 mil millones de dólares en pesos mexicanos más de 440 mil millones de pesos y eso está estrechamente ligado señor presidente y permítame que lo comparta con ustedes y socializarlo representa ese ahorro a la economía familiar y los recursos fiscales en México representan casi el 100 por ciento de los recursos que se destinan a la política de bienestar en nuestro país reformamos la constitución reformamos el cuarto constitucional la anterior legislatura para garantizar que los programas sociales la pensión a los adultos mayores las becas Benito Juárez el apoyo fundamental para un segmento de la población de mayor vulnerabilidad como son las personas con discapacidad tengan un apoyo permanente por parte del gobierno estos programas además de Sembrando Vida que ya hablaba el maestro Anaya de eso tienen un costo de 375 mil millones en inversión en el pueblo de México era lo mismo con el cual estaban saqueando la economía de nuestro país cuatro grupos financieros lo hicimos por convicción hicimos una movilización para blindar esta ley secundaria con una reforma constitucional fue un avance significativo la LIE pero era necesario quitarle la tentación a los malos mexicanos que pueden en una mayoría eventual reformar nuevamente la ley por eso buscábamos y atendimos hicimos nuestra seguimos creyendo en ello que la reforma constitucional a la industria eléctrica era necesaria para blindar a nuestro país de las tentaciones que siempre están presentes en aquellos que anteponen el interés personal de grupo de intereses económicos de intereses extranjeros por encima del interés general del interés de la patria por eso lo decimos abiertamente tuvieron toda la oportunidad de negociar nuestra oposición con nosotros atendimos los 12 puntos establecidos en su contrapropuesta se incorporaron al dictamen que fue modificado y que permítame aquí con ustedes reconocer el trabajo de los presidentes de la comisión de energía de puntos constitucionales de medio ambiente que incorporaron hicieron un gran ejercicio tuvimos un debate amplio abierto transparente público mis compañeras aquí presentes le agradezco a Leida y al vicecoordinador leonel godoy organizamos se organizaron más de 370 asambleas asistieron más de 650 mil mexicanas y mexicanos en el canal del congreso y las plataformas de la cámara y gracias también a la colaboración del gobierno de la república a través del sistema mexicano de radio y televisión realizamos un parlamento abierto que tuvo 14 millones de visitas los mexicanos con esos 14 millones de visitas se creó una conciencia social una conciencia social que nos ponía en un momento de definiciones de poner a prueba nuestras convicciones y para quién legislamos 276 diputadas y diputados de su coalición de la coalición Juntos Hacemos Historia votaron a favor de la reforma electoral pero pero tal y como lo pronosticó López Mateos hubo malos mexicanos malos mexicanos que en el lenguaje jurídico político pero sobre todo popular tiene gran relevancia fue verdaderamente una traición a México hoy nos enteramos que ha sido turnada la iniciativa para reformar diversos artículos decía bien un conocedor de esta materia que es mi amigo César Duarte que eso ya ven para que estén atentos Horacio Duarte Horacio Duarte comentaba Horacio Duarte fue Pablo el que me Horacio Duarte y Pablo comentaban que el secretario de Gobernación es que lo vi cerca del director de la Unidad de Inteligencia Financiera bueno concluyo presidente la hacemos nuestra porque es un acto como bien lo dijo en su presentación por la mañana de consistencia política de congruencia política con el movimiento y con el pueblo de México y por las razones que le presentamos a los mexicanos para que votaran por nuestra coalición quiero finalizar diciéndole que tenemos aquí un facsímil de regeneración en el año de Ricardo Flores Magón que nosotros consideramos que es de los Flores Magón y que quiero leer una parte de esto que se publicó en noviembre del 1904 volvemos al combate como siempre como siempre hemos vuelto después de cada golpe con nuestra fe agigantada con nuestras esperanzas no marchitas y con nuestro espíritu templado por la adversidad y caldeado por el entusiasmo la convicción de que cumplimos con un alto deber sirviendo a nuestra patria ¡Gracias! Toma la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos ¡Presidente! 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 Amigas, amigos diputadas, diputados me da mucho gusto la verdad que estén aquí verles que podamos comunicarnos todo mi respeto mi admiración mi cariño nuestra gratitud por el apoyo tan importante al movimiento que tiene como propósito hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México no tendríamos los mismos resultados sin el apoyo de los legisladores mujeres y hombres no podría el Ejecutivo avanzar en el proceso de transformación para cumplir con dos grandes importantes objetivos el de ayudar al pueblo sobre todo al pueblo raso a la gente más necesitada a los pobres y el otro importante objetivo que está relacionado que es el de erradicar desterrar la corrupción de nuestro querido México esos dos grandes propósitos no se podrían concretar convertirse en realidad esos bellos ideales esos sueños sin la colaboración sin el apoyo de ustedes por eso siempre hablo de nosotros en plural porque esta no es una labor de un solo hombre o de un puñado de dirigentes de mujeres de hombres de un grupo reducido de servidores públicos este es un proceso de todo un pueblo por su transformación por eso muchas gracias nos vamos a seguir encontrando haciendo un recuento así muy general imagínense lo que se ha logrado en el terreno legislativo ya se elevaron a rango constitucional derechos sociales muy importantes humanos ya esté quien esté en el gobierno ya es un derecho el entregar la pensión a los adultos mayores lo mismo lo que tiene que ver con las pensiones para personas con discapacidad es un derecho constitucional es un derecho constitucional el que se otorguen becas a estudiantes de familias humildes de familias pobres y esto ya está no sólo escrito como un postulado como un principio en la ley de leyes en la constitución está también en un artículo transitorio en el que se señala que año con año tiene que haber un incremento presupuestal para cumplir con estos derechos de nuestro pueblo para hacer valer la justicia también se avanzó en establecer con más claridad el derecho del pueblo a la salud y en eso estamos ya iniciamos después de que afortunadamente hay menos daños menos intensidad en la pandemia ya comenzamos con el proceso de renovación del sistema de salud pública y les aseguro que a más tardar en el primer trimestre del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo con buenas instalaciones centros de salud hospitales equipados con médicos con especialistas con atención los fines de semana que también se enferma la gente con atención las 24 horas con todos los medicamentos y de manera gratuita aquí se entrelazan las dos legislaturas la anterior y la de ustedes porque la anterior legislatura aprobó las reformas sociales pero ustedes aprobaron el presupuesto y por eso contamos con recursos suficientes ahora es exclusivo el mérito de ustedes en cuanto a la reforma eléctrica y en cuanto a la nacionalización del litio hay muchas otras iniciativas aprobadas modificaciones a los artículos constitucionales a las leyes pero hasta ahora porque vienen todavía otras reformas hasta ahora su contribución en rescatar la industria eléctrica nacional ha sido clave fundamental porque ellos nuestros adversarios pensaron de que nosotros íbamos a creerles y que no sabíamos lo que realmente está sucediendo en el país y por eso nos preparamos con una estrategia sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica sabíamos eso pero nos protegimos ante la traición nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria ellos pensaron no aprobamos la reforma constitucional no van a tener la mayoría y ya ganamos pues fue un triunfo pírrico porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos al declararse constitucional la ley eléctrica se resolvió el problema del maltrato a la Comisión Federal de Electricidad las triquiñuelas de que no se consideraba como energía limpia el que se produjera energía en las hidroeléctricas imagínense el absurdo la desproporción de no considerar energía limpia la energía que se produce con agua los que conocen cómo funcionan las hidroeléctricas que saben de los embalses y cómo se almacena el agua y se conduce para que de manera mecánica sin uso de ningún otro elemento se muevan con el agua turbinas y esto produce la energía eléctrica y ya sale el agua limpia completamente y a la salida de la presa hay pescados y hay aves y es completamente limpia pero además barata y eso era lo que ellos bloqueaban porque a lo largo de los años el presupuesto público se utilizó que es dinero del pueblo para construir estas hidroeléctricas 60 y con las leyes entreguistas se les impedía despachar energía eléctrica a estas plantas y estaban subutilizadas construyeron tres grandes presas en Nayarit ya en el periodo neoliberal fíjense la perversidad sabían de que no iban a turbinar que no iban a utilizar esas plantas entonces por qué las hicieron aunque parece increíble por la corrupción que implicaba hacer esas obras para robarse el dinero en la construcción de las obras y tenerlas paradas subutilizadas como tenían paradas todas todas las plantas del río Grijalva y otras hidroeléctricas ahora con la resolución de la corte todas esas hidroeléctricas van a estar produciendo a toda su capacidad y se lograron otras cosas importantes se logró que se declarara como fraude a la ley fraude legal el llamado autoabasto toda esta simulación de que una empresa extranjera generaba energía eléctrica y era como una comisión federal de electricidad en paralelo que vendía a consumidores particulares la energía eléctrica pero la podía vender barata porque recibía subsidio de la Comisión Federal de Electricidad o sencillamente utilizaban todas las líneas de transmisión y no pagaban absolutamente nada podían tener como sucede una termoeléctrica en Tampico y utilizar todas las líneas de transmisión para llevar esa energía y venderla a Guatemala y ¿quién pagaba los costos de operación? La Comisión Federal de Electricidad el presupuesto público entonces eso también ya no van a poder llevarlo a cabo está prohibido hay un autoabasto vamos a decir legal que si una empresa la acerera una minera tiene una planta para generar energía eléctrica que va a utilizar en su planta minera o acerera pues eso está permitido lo que no se permite es de que Iberdrola genere energía eléctrica y venda como la Comisión Federal de Electricidad recibiendo subsidios a usuarios del sector privado se logró esto y es importante también que lo sepan sucedió algo extraño porque nos costó trabajo obtener los cuatro votos que se necesitaban para que se declarara constitucional la reforma eléctrica pero después se fueron analizando artículo por artículo ustedes son legisladores parlamentarios saben de estos procedimientos y no sé si porque se fueron convenciendo los ministros o ya estaban cansados al final resulta que esto del autoabasto lo votaron por unanimidad de 11 11 y esto qué significa pues que ya no hay posibilidad para un proceso adicional ya aunque tengan jueces comprados o alquilados ya no se puede ya es una cosa juzgada qué vamos a hacer a pesar de que ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado con la primera medida de declarar constitucional la ley de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica la comisión federal de electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60 70% de la capacidad porque pueden operar ya todas sus plantas toda su capacidad ya no hay limitación en el llamado despacho y fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador los que verdaderamente mandan no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54 46 y ahora la comisión federal puede tener hasta el 90% tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto sin embargo pues no vamos nosotros a actuar nunca lo hemos hecho de manera arbitraria los estamos llamando a un diálogo para buscar a un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos que los engañaron que actuaron de buena fe entonces ¿qué se les va a plantear? Cambien de empresa la comisión federal de electricidad tiene capacidad para producir abastecerles se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente hablando en términos de energía eléctrica que poco a poco va a iniciarse ya un diálogo con consumidores y un diálogo con generadores de energía de este sistema de autoabasto y con los llamados productores independientes ese diálogo se va a llevar a cabo en la Secretaría de Gobernación va a estar a cargo de Adán Augusto López Hernández Secretario de Gobernación va a participar también la Secretaria de Energía Rocío Nalle y el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartram los tres van a llevar a cabo este diálogo ¿por qué entonces actuaron así nuestros adversarios? ¿por qué se exhiben tanto? Lo cierto hoy en la mañana hablábamos de eso es que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son por eso la actuación de ustedes es ejemplar porque no son ni siquiera intereses nacionales son transnacionales y no son sólo las empresas fachadas porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión entonces a esos dueños de esos grandes fondos pues a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México a ellos lo que les interesa son sus intereses actuando con o hablando de manera redundante lo que les importa es el dinero entonces ¿cómo un dirigente de un partido nacional un legislador cómo no va a pensar en eso cómo va a ser no sólo utilizado sino va a contribuir al deterioro de su propia organización sólo para beneficio de intereses extranjeros que ni siquiera dan la cara por qué se dejan manipular de esa forma bueno eso queda de tarea para la reflexión para el análisis lo que sí ha quedado de manifiesto con mucha claridad que ustedes representan al pueblo de México no voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio llegó un legislador eso lo platicaste pero como yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega me dijo que antes de ir a votar lo del litio llegó un alto dirigente del PRI y le dijo vamos a ir a favor y cambió de parecer el diputado Moreira pero imagínense en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores pero si no votaron por el litio la nacionalización del litio pues queda cuando menos la sospecha y por qué no votaron porque si hay intereses detrás del litio nada más que se quedaron con las ganas pero a eso me refiero cuando hablo de intereses muy poderosos superiores a los intereses muy característicos de los partidos nacionales y de ahí la importancia la grandeza de la actuación de ustedes el recto proceder diría el presidente Juárez de ustedes ya nada más agradecerles agradecerles mucho nos vamos a seguir viendo agradecerle mucho al maestro Beto a todos los integrantes de la fracción parlamentaria del partido del trabajo mujeres y hombres como aquí lo mencionó Beto y además porque así es la democracia podemos tener diferencias no coincidir en todo pero hay cuestiones que son fundamentales o sea el interés del pueblo el interés de la nación como ahora muchas gracias a Carlos Alberto Puente Salas coordinador de la fracción del partido verde ecologista de México muchas gracias y que les quede también muy claro es una patraña eso de las energías sucias no al contrario hablaba yo de las hidroeléctricas es impulsar más energías limpias los falsos ambientalistas financiados por grupos de intereses creados decían que estábamos nosotros promoviendo la utilización de energías sucias no 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 ellos tenían de bandera de manera forma hipócrita lo de energías limpias para hacer negocios sucios ya que se equivocó mucho Nacho pues yo también me puedo equivocar y este Ignacio Mier Velasco no es ese Ignacio de Puebla de Zaragoza y también agradecer la presencia de Mario Mario Delgado agradecer la presencia de nuestros compañeros Pablo Gómez de Horacio Duarte y a ver vamos a poner a consideración vamos a hacer una especie de encuesta de consulta rápida breve verdad díganme si sí o no verdad que tenemos un buen secretario de gobernación que nos ayuda mucho que está a cargo está a cargo de llevar a cabo la conciliación los acuerdos con legisladores con gobernadores con la fiscalía general de la república con el poder judicial me ayuda mucho me aligera la carga el secretario de gobernación muchas gracias solo va a quedar un pendiente la foto ahora pero como nos vamos a seguir encontrando ya ustedes están terminando este periodo ordinario y seguramente van a estar en sus distritos como siempre pues allá nos vamos a encontrar nos vamos a seguir encontrando que viva la transformación de México que vivan las diputadas y los diputados viva México viva México viva México se agradece la asistencia del presidente de México y diputados federales que lo acompañaron muy buenos días